La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos reveló que según un estudio realizado por sus auditores, no permite certificar la integridad electoral de las elecciones celebradas en Bolivia el 20 de octubre y recomienda repetir el proceso electoral. El organismo sigue los múltiples aspectos de la situación en Bolivia, al tiempo que, ante las tensiones que se viven en el país, ha solicitado al grupo de auditoría los máximos esfuerzos para adelantar los resultados del informe en proceso de elaboración respecto a las últimas elecciones. La crisis en el país exige a los actores gubernamentales y políticos de las diferentes opciones, así como a todas las instituciones, actuar con apego a la Constitución, responsabilidad y respeto por las vías pacíficas. La Organización de los Estados Americanos solicitó que la primera ronda de la elección debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente, efectuándose la primera ronda tan pronto existan condiciones que den garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral. Bolivia enfrenta una crisis social y política, tras las elecciones del 20 de octubre de 2019, en las que fue reelecto para un cuarto mandato el presidente Evo Morales, cuyos resultados fueron desconocidos por la oposición, que denunció un fraude y exige la renuncia del presidente. La Secretaría General reiteró el llamado para evitar los desbordes de violencia y traslada su solidaridad con el pueblo boliviano. La Secretaría General reiteró el llamado para evitar los desbordes de violencia y traslada su solidaridad con el pueblo boliviano.